Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer video que integra la trilogía de esta composición de internet por capas. En un video que subimos hoy, ya hace bastante rato, hablamos sobre la ClearNet, que es el primer video que habría que ver para llegar a este. El segundo video que subimos es de la Deep Web, directamente, que es el video que precede a este mismo. Los invito a que vean esos dos videos antes de ver este, si es que no lo hicieron. Y este aborda a la Dark Web. Voy a tocar los siguientes temas. Voy a explicar qué es, qué es la Dark Web, cómo se accede a ella, qué herramientas se utilizan para eso, qué hoja de ruta tenemos que tener en cuenta, porque una vez que nos comunicamos, que nos conectamos a la Dark Web, tenemos que saber qué hacer. Si no, no vamos a poder experimentar ningún tipo de experiencia, para la redundancia, no vamos a poder experimentar ningún tipo de, no sé, de cosa que nos quede para futuro, ¿sí? Acervo cultural o como se le quiera llamar. Me tomé muy en serio este trabajo y este video es el que más me costó hacer, el que más esfuerzo me costó porque siempre me tomo muy en serio las cosas, pero en este caso tuve que reunir, probar, preparar herramientas y demás y les voy a pedir por favor que no adelanten esta parte del video que viene ahora, porque tiene recomendaciones sumamente importantes a la hora de entrar en un lugar como ese. Yo lo voy a mostrar en vivo ahora, no en vivo porque este video lo voy a hacer y luego lo voy a subir. No estoy transmitiendo en vivo, pero quiero decir, voy a mostrar como si fuera una clase, porque la idea de este canal es justamente explicar, no solamente mostrar los seguimientos, sino explicar los seguimientos, explicar fenómenos, explicar temas técnicos y sustentar eso con hechos o con la demostración de acciones, ¿sí? O sea que voy a entrar a la web, a la web en realidad y nada, quiero que tengan en cuenta un montón de cosas antes de que sigamos con el video. ¿Por qué? Porque yo voy a mostrar paso a paso como se hace y ustedes lo van a poder hacer después de ver este video. Entonces necesito que vean esto que les voy a indicar ahora. Esta página web que tengo abierta acá es la de Thor. Thor es el navegador que se utiliza para entrar a la Dark Web. Está hecho en base a Mozilla Firefox, no hay otro navegador similar. Los dos medios que se usan para entrar a la Dark Web son Thor y después está I2P. Después voy a dejar los enlaces aquí abajo, al pie del video. Pero todo el mundo utiliza Thor. Thor es una herramienta sumamente confiable. Es bastante rápido para lo que podríamos esperar. Es ultra seguro y está estandarizado para esto. Entonces, ¿para qué andar innovando con otro tipo de herramientas? Si esta funciona bárbaro. En algún momento podemos probar conectarnos con I2P o con alguna otra herramienta, pero en este caso elegí Thor, porque está al alcance de todo el mundo. Exige una configuración mínima o nula y por eso mismo es que en este canal se enseña con herramientas que sean fáciles de manipular por todos. Vamos a las recomendaciones primero que nada. El primer punto son recomendaciones mías para el público. No son recomendaciones traídas de por ahí. Esto lo hice yo muy a conciencia antes de hacer este video. Primero, utilizar una máquina virtual, no un sistema físico. O sea, traducido en otras palabras, no te conectes desde tu computadora así nomás, abriendo Thor y chau. O sea, la onda no es que descargas Thor y te metes en la web y haces lo que querés. No. Bueno, te voy a mostrar lo que es una máquina virtual. Yo tengo acá todo preparado, como hago siempre. Tengo una máquina virtual. ¿Ven? Esto que está aquí. Es un sistema operativo Linux corriendo dentro de otro sistema operativo Linux. O sea, yo en mi máquina tengo Linux, OpenSUSE. Pero ese OpenSUSE, dentro de él, le instalé otro sistema operativo Linux que está blindado por OpenSUSE. O sea, que las capas de seguridad que voy a utilizar van a ser muchas hoy. Primero que nada voy a utilizar un sistema operativo desde mi sistema operativo para conectarme a la Dark Web. ¿Está? Este es el sistema que elegí. ¿Cómo se logra meter un sistema operativo dentro del otro? Con esto. Este programa se llama VirtualBox. Miren todos los sistemas operativos que instalé en él. Tengo Centos, que es una distribución Linux. Tengo a Debian, tengo Android, tengo a Fedora, FreeBSD en dos versiones. Una sin escritorio, otra con escritorio. Cali Linux, Linux Mint, la edición derivada de Debian porque yo no utilizo Ubuntu y ya lo he explicado en algún que otro lugar. Y Linux Mint deriva de Ubuntu, la versión más conocida. Pues no, yo me bajé la de Debian. Mageia, Amanyar, MX Linux, que es la que estamos usando ahora. Ahí se ve, aquí se ve la captura del escritorio. Tenemos acá también OpenSUSE, como no, por supuesto. Y tenemos un Mac OS X que nunca funcionó, como es normal. Ya he explicado que Apple tiene productos bastante complicados, bastante antipáticos para la mayoría de la gente. Y bueno, a veces no solamente basta con el esfuerzo, sino que hay cosas que no se pueden hacer directamente. Bueno, Mac OS, allá Apple. Y tengo un Windows 10 también para hacer pruebas, ¿está? Este programa que se ve acá es un programa que permite instalar sistemas operativos dentro de sistemas operativos, ¿está? Así que primero que nada, si no tenés una máquina virtual, no te conectes a la red web, ¿está? Porque una cosa trae a la otra y yo un día quiero ir para ver qué hay y otro día quiero ir y meterme por algún lugar y otro día terminé con la máquina infectada, terminé con problemas graves, sobre todo si uso Windows, por eso digo que desde Windows tampoco puede conectarse, y es más, desde Mac tampoco. Solo Linux, ¿está? Esa es la recomendación mía. Si querés, podés tomarla o dejarla. Bueno, la idea no es que termines siendo chantajeado por alguien, o que alguien vulnere tu seguridad, o que alguien vulnere tu cámara web, o tu micrófono, y después quieras chantajearte y cosas así. Así que, si no escuchás mis recomendaciones, yo nada puedo hacer por ti. Así que, continuemos con lo que estábamos antes. Utilizar una máquina virtual, no un sistema físico. Quedamos de acuerdo en que no voy a bajar a Tor en mi computadora y me voy a meter a la red web. Eso no lo voy a hacer. Si no sabés cómo instalar un sistema en una máquina virtual, entonces no hagas nada, porque para meterse a la red web hay que tener conocimientos importantes. Si no lo tenés, no lo hagas. Utilizar un sistema Linux o VSD. Es lo que acabo de decir. No te metas con Windows porque es altamente infectable. Es un sistema operativo muy pobre respecto a la seguridad, por más que haya mucha gente que no diga eso. Ya un sistema operativo que precisa de un antivirus para funcionar, ya te está hablando de que no puede protegerse solo. Entonces estaríamos confiando solo en el antivirus, el cual no puede protegerte ante todo lo que pase. Mantengamos eso siempre presente. ¿Por qué Linux o VSD? Porque usan núcleos similares y configuraciones similares. Por eso les estoy diciendo, les estoy dando esas recomendaciones. Tener al sistema actualizado a un modo paranoico. No basta con decir, sí, yo hace tres semanas o dos semanas que lo actualicé. No, no, no. Antes de ir a la Deep Web, actualizá el sistema ahora. Y cuando termines de actualizar el sistema, te conectás a la Deep Web. Así funciona, a la Dark Web, ¿está? Así funciona esto. Utilizar una cuenta de usuario normal, sin privilegios. En Linux, si vos te conectás con una cuenta de root, ya estás haciendo la peor macana o la peor cosa que se puede hacer. La cuenta de usuario que vas a usar, que la hay que usar para meterse a la Dark Web, nunca es administrador ni de root. Siempre es de user o usuario común, ¿está bien? ¿Saben a dónde se va a ir? Esto es clarísimo. Yo, por más que me descargue el navegador Tor y pretenda hacer algo, si llego a la Dark Web y no tengo una brújula donde ir, todo se va a abrir en la Dark Web. Pero no voy a poder ir a ningún lado. Voy a poder buscar solamente cosas de la Surface Web o de la Clear Net. Yo desde Tor, ya habiendo entrado a la Dark Web, yo puedo buscar contenido en... Puedo entrar a YouTube si quiero, que está arriba, en las capas de arriba, de todo esté ensamblado. Pero no es esa la idea, ¿verdad? La idea es ir más abajo, bucear, ¿sí? Las profundas aguas oceánicas de las redes, del mar de redes. Desconectar o tapar la cámara web. Esto. ¿Sí? Yo no lo puedo hacer porque, obviamente, en primer lugar, me voy a meter a la Dark Web desde otro sistema operativo cuya cámara web no está habilitada, primero que nada. O sea que yo puedo filmar lo que estoy haciendo mientras me meto con el otro sistema operativo, la Dark Web, porque el otro ya está protegido. Yo no necesito blindar este, ¿está? Pero es recomendable, de todos modos, tapar la cámara web para no tener ningún problema. Desconectar el micrófono, si es una torre, sacarle el micrófono. Ojo que las cámaras web también trae micrófono, así que no piense que estás desconectando... Cuando desconectas la cámara web, se desconecta el micrófono también, el que tiene incorporado esa cámara. Pero por las dudas, siempre hay que fijarse que la máquina no tenga un micrófono adicional y sacárselo. Y si es una laptop, no hay forma de desconectar el micrófono. Esa es una de las principales vulnerabilidades de la laptop, es que traen todo integrado y no se puede hacer nada con eso. Solo se puede apagar o encender virtualmente, pero no físicamente. Yo no puedo quitar la cámara web, sacarla, desconectar, pero puedo dar una orden al sistema de que la apague. Y ahí vienen las cuestiones de confianza en el sistema operativo y en los procesos internos. Por eso siempre se recomienda software libre. Desconectar cualquier unidad de almacenamiento es necesaria. ¿Por qué? Porque si yo tengo un disco externo conectado, una unidad de almacenamiento externa conectada, que es accesible a través del sistema operativo, y si el otro sistema operativo que voy a utilizar para conectarme, para meterme a la dark web, tiene permisos de abrir los dispositivos de almacenamiento del sistema subyacente, entonces tengo un problema importante porque me pueden sacar información. No basta con decir, ah, sí, tengo un sistema operativo limpito, me voy a meter, no, cuidado, porque esa máquina virtual puede estar compartiendo datos con el sistema anfitrión, con el sistema, con OpenSUSE en este caso. Así que desconectar cualquier pendrive y dispositivo de almacenamiento que tenga. Utilizar una VPN para el ordenador o al menos solamente para Tor. Virtual Private Network se llama esto, por eso VPN, red privada virtual. Lo que hace este tipo de programas es encriptar las comunicaciones. Entonces, más allá de que Tor es sumamente seguro, nunca está de más, siendo paranoico con la seguridad, agregar una capa más de seguridad a una VPN. Las VPN se pueden instalar para todo el sistema operativo, para todo OpenSUSE en este caso, o para todo Windows, o para todo Mac, o se puede instalar para el navegador. Hay una tarea en particular, yo decidí hacerlo en Tor. Yo decidí ponerle una VPN a Tor, ¿está bien? No a todo el sistema operativo. Eso también es bueno. Eso sí, si tenés tres navegadores y no tenés una VPN en el sistema operativo, entonces elegí bien el navegador con el cual te vas a conectar. Porque si conectaste una VPN, si vos instalaste una VPN en Tor, pero después te conectás con Google Chrome, algún lugar que no es de tu confianza, las conexiones ahí no están protegidas por la VPN, ¿se entiende? O sea, están protegidas las conexiones de los navegadores que tienen instalada la VPN, o de todos los navegadores y ese sistema operativo que tiene la VPN, ¿está? No iniciar sesión en ningún sitio bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. No pongas usuario y contraseña en ningún lado en la Dark Web. No descargar ni subir nada a ningún sitio bajo ningún concepto. ¿Por qué? Los archivos tienen un código llamado hash, también se puede llamar de otra manera, que los identifica de manera muy equivocada. Así es como YouTube hace. A mí me pasó que hice unos trabajos para la U2 de Solimar Norte, hice unos videos, quería ponerle canciones de origen nacional, de origen local, porque aquello tenía que ver con lo uruguayo, con nuestra cultura y demás, y puse canciones de Cita Rosa, de Alfredo Cita Rosa de fondo, de los solimareños, de José Carvajal, puse algún tango de Carlos Gardel, más allá de que su nacionalidad no está muy claro, si nació en Tacuarembó, si es de Buenos Aires o si es francés, eso no importa. Pero puse, porque el tango tiene que ver con nosotros también, igual que con todo lo que tiene que ver con los rioplatenses, con la Argentina también. Y qué pasó cuando quise subir eso a YouTube, para que no me recuerdo, Del Cardal, que era una canción de Alfredo Cita Rosa que estaba puesta ahí, violaba derechos de autor y me eliminaron el video. ¿Cómo se da cuenta YouTube de eso? Se da cuenta por varios motivos, pero uno de ellos es comparando hashes entre archivos. O sea que si yo descargo un archivo, no van a saber exactamente qué archivo era, pero van a saber su hash, y a través del hash se llega al archivo. Así que no voy a subir nada, ni a descargar nada. No voy a descargar ninguna foto, no voy a subir ninguna foto, no voy a descargar nada, ¿está? Salvo que, bueno, dentro de los límites coherentes, yo descargue algo que está socialmente aceptado. ¿Está? No descargar ni si un lado ni un sitio. Bien, no dar datos a nadie otra vez bajo ningún concepto. Vamos a observar que estas tres reglas que están aquí que estoy señalando dicen bajo ningún concepto. Estas reglas, ninguna se puede saltear. Pero esa parte que refuerza la regla que estaba anteriormente citada es todavía... hay que cuidarla más, ¿está? No le des datos a nadie, ni tu edad, ni de qué país sos, ni qué pueblo de perro tenés, ni de qué barrio sos, ni si sos hombre o mujer, no des ningún dato de nada. Si querés hablar con alguien en la dark web, me parece fantástico, pero no digas ni tu profesión, ni siquiera inventes otra profesión, porque con determinadas técnicas se puede llegar a descubrir, se pueden llegar a descubrir datos que la gente no dice. ¿Sí? Es precisamente. Y después, al final de todo, eliminar la máquina virtual. Yo me voy a conectar, me voy a entrar a la máquina virtual, y al final la voy a eliminar. ¿Está bien? No lo voy a hacer yo aquí, pero si lo haces tú, te recomiendo que lo hagas. ¿Está? Esta máquina virtual que yo tengo acá está configurada para que todos los cambios se reviertan después de ser utilizadas. Por tanto, yo no voy a hacer eso. ¿Está? Pero vamos a lo mismo. Si sabés cómo hacer eso, brillante, no la elimines. Si no sabés cómo hacer eso, eliminá. Tenemos a Thor. Primera cuestión que nos tiene que interesar acá es si no puedo acceder a Thor, ¿qué hago? Si no puedo acceder a Thor Proyecto Tor, no vamos a descargar a Thor desde Softonic, ni desde Taringa, ni desde programasgratis.net, ni desde nada. Entonces, cada programa, cada software o cada cuestión tiene su web oficial. Entonces, voy a ir a la web oficial Thor, que también la voy a dejar acá abajo, que es https2.barra.barra. www.torproject.org Desde ahí lo voy a descargar. Yo ya lo descargué, pero te voy a mostrar cómo se descarga. Una vez que entro a torproject.org, me lo descargo con este botón. Pero antes que nada, usuarios de Linux. Obviamente, esto no está orientado a Windows, por lo que dije anteriormente. Yo, el tema de la subcambia lo tomo muy en serio. Lo que no va a tomar, por más que haya gente que discuta, sí, todo bien. Yo he estudiado bastante este tema, conozco bastante sobre seguridad, porque soy apodidacta y estudio mucho este tema, y me preocupa muchísimo la seguridad de la gente a todo nivel, pero sobre todo a nivel informático. Entonces, Windows no. Hablar de Windows acá ya es empezar con el paso cambiado. Ya no se sabe lo que se está haciendo si se empieza con Windows acá. Lo más indicado sería con macOS si no disponés de Linux. Pero acuérdate que Linux tiene sistemas operativos que se pueden iniciar desde un pendrive. Aquí adentro podés instalar un sistema operativo de Linux y hacerlo arrancar desde cualquier computadora. Sin tener que eliminar lo que esa computadora ya tiene. O sea que yo no tengo por qué instalar el sistema que está acá adentro en la computadora. Yo puedo usarlo y apagar. Poner esto, prender la computadora, decirle a la máquina que cargue el sistema, una vez que el sistema carga, hago lo que tengo que hacer, luego apago la máquina, saco esto y me lo llevo. Vamos a... Ah, bien, habíamos hablado del tema de los usuarios de Linux. Si no pueden acceder a la página web de Tor. Tengo preparada acá una consolita, aquí, con estos comandos. En este archivo, en el ResolveConf, están los datos de cómo tiene que hacer el sistema operativo para salir a Internet. Si vos querés bajar Tor y te aparece Neustart, una página Neustart que te dice contenido bloqueado o algo así, lo que tenés que hacer es ir a Resolve.com. Les voy a mostrar la configuración de mi Resolve.com dentro de la máquina virtual. Confiamos en que... Ah, no, pero en esto no lo voy a hacer así. Me voy a pasar a administrador primero, o sea, a root. Esto es en tiempo real lo que estamos haciendo. Una vez que soy administrador en Linux o root, voy a abrir con el editor nano ese archivo. ¿Qué ves? Lo que tengo que poner es esto. Nameserver 8888, o sea, 8.8.8.8. Y search 8.8.4. ¿Qué le estamos implicando a Linux dentro de este archivo haciendo esto? Que navegue con las directivas que le dé Google. ¿Está? Y Google sí. Si obtenemos otro tipo de configuración en este archivo, es posible que se nos bloquee la entrada Tor, lo cual es totalmente incomprensible, y no debería ser legal hacer eso, porque Tor es un navegador web, lo que promueve es el anonimato y la seguridad. Entonces, no estaba bueno que se haya bloqueado. Yo, en este caso, lo que voy a hacer es salir de la terminal, porque quería mostrar solamente eso. Ahora voy a mostrarles que descargué Tor acá, ¿está? Está descargadito ahí. La descarga cuando vos... Le voy a pedir disculpas por los pequeños retrasos que pueda haber, porque esto es todo en tiempo real, ¿está? Y la máquina que uso hace lo que puede. No es que sea mal. Cuando descargas, se descarga un archivo llamado Tor Browser, no sé cuánto, comprimido. Tenés que hacerle clic derecho, descomprimir, ¿está? Y una vez que entrás a Tor, aparece un acceso directo que apunta a uno de los archivos que está aquí adentro. Así que tú no tenés que entrar acá, tenés que hacerle clic a esto, ¿está? Así que ya hemos explicado todas las normas de seguridad. Espero que no te hayas salteado esas normas de seguridad, que son los... La parte más importante del video es esa, no lo que ven ahora. Esta es la parte más emocionante de todo caso, pero la anterior es la parte más importante. No hay que confundir. Explicamos cómo se descarga Tor y qué es lo que hace Tor. Y acá lo tenemos a Tor, ¿está? Igual voy a mostrar cómo se descarga. Voy a Tor Project. Cuando entro en torproject.org, le voy a dar a Download Tor Browser. Tenemos que tener paciencia, porque estamos trabajando en tiempo real, como estoy explicando siempre. Y aquí tenés versiones para Windows, Mac, Linux y Android, ¿está? Desde Android no te recomiendo que te conectes con Tor tampoco, más allá de que Android es Linux, porque Android está... Android es vulnerable en otro tipo de situaciones distintas a la vulnerabilidad de Windows y de otros sistemas operativos, ¿está? Android es vulnerable a su manera, digamos. Así que tampoco desde ahí te vas a conectar. La única vía para mí es Linux, ¿está? En este caso. Entonces, vamos a darle descargar para Linux. Es muy sencillo el proceso. Todos sabemos cómo descargar un programa. Es muy intuitivo. La página web te va indicando. Yo no lo voy a hacer porque ya mismo ya lo hice. Así que voy a cerrar este navegador que está en OpenSUSE. ¿Está? Y esto, ven que acá dice MX Linux corriendo, Oracle VM VirtualBox. Bueno, VirtualBox es la caja que me permite instalar sistemas operativos dentro de otros sistemas. Es como que yo en este sistema que tengo acá abro una cajita y adentro pongo otro sistema operativo y uso ese sistema, ¿está? Son... Están como para inventado esto. Bueno... Opa. Cerré lo que no tenía que cerrar. Bueno. Voy a minimizar. Acá tengo el escritorio de MX Linux. Ven que tenemos acá el menudito y demás. Voy a redimensionar un poquito la ventana porque si no se nos va a complicar un poco. Ahí, ahí más o menos. ¿Está? MX Linux tiene la barra de tareas a la izquierda. A mí no me gusta, pero es un excelente sistema operativo y es muy... Es bastante robusto. Igual, tiene algunos problemas como para... Yo no lo recomiendo como para instalar una máquina como sistema operativo para uso diario. Porque tiene algunos problemas todavía. Se está depurando. Pero es un excelente sistema operativo que realmente corre en cualquier computadora. Si tenés una máquina viejita, te recomiendo MX Linux antes que OpenSUSE y antes que otros Linux que hay por ahí. Pese a que yo uso OpenSUSE en toda mi máquina y para todo. Bien. Tenemos a Tor acá. Lo tenemos ahí. Hagamos de cuenta que yo hice clic y lo abrí. Pero no lo voy a hacer porque acá ya está abierto. Acá ya estamos en la... En la Deep Web. En la Web, si queremos. Ya está. Es solamente... O mejor dicho, a la parte de la Deep Web, que se llama Dark Web. ¿Está? Es más importante. Es más que necesario porque no... Mozilla, Firefox, Google Chrome... La regadora que conocemos no entran a la Dark Web. ¿Está? No entran porque no saben cómo hacer. Tor está diseñado justamente para eso. Tengo a Mozilla Firefox aquí minimizado. A ver por qué. Ah, cierto, cierto. Porque... Porque yo estuve investigando sobre las VPNs y no quería olvidarme de explicarles cómo se hace. A ver. Tenemos a Tor. No, este es un error. No lo vamos a precisar. Ya no vamos a precisar esto. Lo voy a cerrar para que no consuma recursos innecesarios de memoria y procesador y todo. Porque todo lo que yo abra en el sistema, en el otro sistema, o sea, en la anfitrión también, pero todo lo que abra en la VirtualBox me va a comer memoria física del sistema anfitrión, del sistema madre, digamos, o padre. Así que voy a cerrar todo esto. Y voy a irme solo a Tor en el sistema operativo en X-Linux. A ver si lo puedo minimizar mientras se cierra. Se mueve. Bueno, voy acá a Tor. Y les voy a mostrar lo primero. ¡Papá! Esto no. Tor. ¿Ven esto que está acá? Yo le instalé este complemento a Tor, que es la VPN de la cual les hablaba. ¿Está? La voy a abrir para que vean qué es lo que hace. Bueno, lo vamos a calificar con cinco estrellas, pero luego, no ahora porque puede conllevar una demora importante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hotspot Shield? Es un escudo, ¿sí? Que nos mantiene conectados desde otro lugar. Lo que es Uruguay ahora. Pero esa aplicación, esto que tengo abierto acá, hace que la conexión salga por otro país del mundo y vaya a lugares que yo le digo que tiene que ir. Por ejemplo, si yo quiero ir a YouTube, voy a salir a YouTube a través de Estados Unidos, no a través de Uruguay. ¿Se entiende por dónde va el animato y la seguridad? Bueno, acá vos podés elegir conectarte desde Singapur, en vez de conectarte desde Uruguay. Conectarte desde la India, desde el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania, Canadá, bla, 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 ¿sí? Hay un montón de... Bueno, un montón más no. Hay solamente dos países más. Pero si vos pagás una determinada cantidad de dinero, por mes o no sé cómo es, podés acceder a un montón de países más. La cuestión es que a nosotros nos da y nos sobra con esto. Si el escudito está en celeste, quiere decir que está funcionando la VPN. O sea que tenemos toda la robustez de Tor y la estabilidad de Tor. Y tenemos además una VPN. Estamos solamente protegidos. Porque además estamos dentro de una máquina virtual. Que vengan a hackearnos nomás. Y con Linux todavía. Con todo de Linux. Les diría que es casi imposible vulnerar esta seguridad. Y el que lo haga, bueno, no sé, que vaya a pedir trabajo a Google o a la NASA o a no sé dónde. O a una agencia de seguridad. Bien, tenemos acá a Tor. Bueno, yo lo que hice fue, primero que nada, una de las reglas será saber bien a dónde vamos a ir, ¿está? Voy a cortar el video por acá, un segundo. Voy a pegarlo al otro que viene. Porque no quiero que se me haga demasiado larga la filmación y se me pierda material, ¿está? Muy bien, tenemos a Tor allí abierto. Ahora tuve que cortar el video porque tuve otros problemas. Este video de la Dark Web parece que está embrujado. Bien, tuve que cambiar la VPN porque el que tenía anteriormente me estaba empezando a bloquear. Me estaba impidiendo el acceso a páginas de la Dark Web. No sé por qué. Quizás haya sido porque me excedí en mi cuota de navegación. Creo que eran 500 MB que me permitía navegar utilizando 500 MB en la cuenta como si fuera el combustible del automóvil. Y en un momento dado me dijo, ya está, cortamos con esto. Entonces me instalé Browsec que tenía muchísima cantidad de 300.000 y pico de usuarios y estaba muy bien puntuada. Y me pareció bien. Entonces ya aproveché que tuve que cortar por temas técnicos el video. Me pareció bueno el hecho de cambiar la VPN y abrir todas las páginas web que quiero mostrarles para que el video no se haga innecesariamente largo. ¿Está? Bueno, estábamos viendo el tema de Hayden Wiki, la Wiki escondida, que es el punto de partida de toda persona que empieza a explorar la Dark Web. En mi caso yo no sé a qué sitios ir. Esto lo digo con total honestidad. Yo no soy un gran explorador de este espacio. Yo simplemente soy un técnico que estudia este tipo de cosas y nada más. Y un profesor que trata de enseñarlas. Como técnico las estudio y como profesor trato de enseñarlas. Por eso yo tengo un perfil muy técnico, valga la redundancia, cuando doy mis clases. Bueno, tenemos la Hayden Wiki, que es el punto de partida de cualquier persona que quiere explorar todo esto. Y decidimos investigar qué información hay aquí. Acá tenemos un montón de sitios web para visitar. ¿Ven? Después vamos a hablar de estos sitios web. Todos estos son enlaces a sitios web que existen en la Dark Web. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo empezamos con la navegación? Bueno, un punto de partida puede ser este. Pero lo principal, ¿cómo obtengo yo esa información? ¿Cómo sé dónde está la Hayden Wiki? Si dijimos, o si no dijimos, lo decimos ahora, que los contenidos de la Dark Web no son rastreables. Yo no puedo poner Hayden Wiki, Enter y entrar a la Hayden Wiki. Tengo que tener el enlace de entrada. ¿Y de dónde lo saco yo? Porque parece como un bucle. No sé dónde está y no puedo tener la información, pero igual estoy acá. ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? Gracias a la ClearNet. ¿Está? Este navegador lo tengo en el sistema operativo padre o madre o anfitrión. Y esta es una página en Wikipedia. Podemos entrar a Wikipedia, buscar de Hayden Wiki. Y acá, entre tanta información, vamos a encontrar lo siguiente. Enlaces externos. Enlace.onion a la Hayden Wiki. Ven que aquí abajo, cuando yo me pongo acá arriba, aquí abajo aparece una información. Observen. Dice Z, Q, K, T, L, W, I, 4, F, C, bla, 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 no sé qué, Main Page. Yo copio esto. Clic derecho, copiar. Copiar la ruta del enlace. Luego voy a Tor. Es más, voy a cerrar esto. Para que se vea. Para que se vea bien lo que estoy haciendo. Abro una pestaña nueva. Le doy clic derecho. Pegar e ir al enlace que copié de la ClearNet que está arriba, de alguna manera, lo copié a un navegador que está abajo, en la Dark Web. Y aquí abrió la Hayden Wiki. O sea, de esa manera yo me arreglo para visitar sitios web de la Dark Web. Desde el Internet que todos conocemos, desde la ClearNet, obtengo información para navegar en la Dark Web. Es muy loco, ¿no? Vamos a dejar por ahora a la Hayden Wiki y vamos a ir al New York Times. En este momento estamos en la Dark Web, en el New York Times. ¿Por qué un periódico o un medio de difusión de tal magnitud querría estar en la Dark Web? No se supone que en la Dark Web solamente hay criminales y actos de muy baja naturaleza para ser humanos. No se supone que todo es una falta a la ética, una falta a la moral, cosas que son ilegales y demás. Bueno, no. Miren esto. Es el primer sitio web que les muestro que es o bueno o neutro, ¿verdad? Otro sitio web que les muestro que a mi modo de ver no está bueno porque, bueno, saca lo peor de mucha gente. Esto de tirar una opinión, como levantar un centro en el fútbol, ¿no? Un centro para allá, para el palar con el contrario, a ver quién cabecea. Bueno, esto es lo mismo. Mucha gente saca a relucir su ignorancia, su violencia, su antipatía con este tipo de redes. Pero, más allá de eso, que eso es cuestión de la gente y no de Facebook, tenemos un ejemplo de que hay otra página interesante que nos puede hacer reflexionar, ¿por qué esto está en la Dark Web? ¿Gana algo Facebook con esto? ¿Qué sucede con el New York Times, con Facebook y con este tipo de páginas? Es que a mucha gente no le interesa que se sepa a qué hora se conectó a internet, qué navegador utilizó, qué sistema operativo tenía cuando navegó, durante cuánto tiempo se conectó y cuándo se desconectó. A mucha gente no le interesa que queden registros de eso. Lógicamente, cuando vos te conectás a Facebook queda un registro en Facebook. Pero desde que vos, desde tu punto de partida hasta tu llegada a Facebook, nadie se enteró de que vos hiciste eso. Solo Facebook lo sabe. El New York Times puede rastrear quién se conecta, puede rastrear cuánta gente se conecta, pero no puede rastrear quién se conecta. Porque New York Times, a menos que vos tengas un usuario y una contraseña con la cual te conectes a eso, no pueden saber quién sos, ni de dónde te conectas. Recordemos que tenemos una VPN, una red privada virtual. Tenemos a Tor, que lo que hace es dar un montón de saltos hasta llegar al destino que nosotros le pedimos. Nosotros le decimos, conectate con Google Uruguay. Tor da un montón de vueltas antes de salir a Google Uruguay. Y si encima tenemos una VPN, nos vamos a terminar conectando a Google Uruguay desde el país que decida la VPN. O sea, yo puedo entrar, yo puedo estar en Uruguay y entrar a YouTube Uruguay desde Finlandia con una VPN. Entonces YouTube, ¿qué graba? ¿O qué información recolecta? ¿Recolecta que me estoy conectando desde Finlandia? No desde Uruguay. Y yo no estoy en Finlandia, estoy aquí. Entonces, eso está interesante. El animato se mantiene gracias al enmascaramiento de un montón de pasos. Otro tema por el cual Facebook está aquí y un periódico y otros sitios web es por la censura en Internet. Porque nosotros vivimos en Uruguay, como acabamos de decir. Nuestra empresa por excelencia a nivel de telecomunicaciones es Ampel. Ampel es una empresa estatal que seguía por lo que hacen los gobiernos de turno. Si mañana viene un gobierno dictatorial y dice no hay más YouTube para Uruguay, lo único que tiene que hacer es bajar un interruptor en Antel y nosotros nos quedamos todos sin YouTube. No hay más Wikipedia, baja el interruptor de Wikipedia y chao, no hay más Wikipedia. Entonces, nosotros no podemos estar como ciudadanos atentos a los caprichos de un gobierno déspota. Nosotros tenemos que tratar de salir, porque así como bloquean YouTube y bloquean Wikipedia o lo que fuere, también pueden bloquear cualquier intento de comunicación con el exterior. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Cómo es el Japón y colorado? ¡Thor! ¡Thor! El navegador anonimizado. Ahí está la cuestión. Los buenos usos de Thor. Para eliminar restricciones mal puestas. Bueno, para eliminar restricciones bien puestas también sirve, o sea que tiene un doble filo eso. Para anonimizar conexiones. Entonces, también, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ProtonMail. ProtonMail es interesante esto, porque yo, si quisiera enviar correos electrónicos anónimos a alguna persona, imagínense que yo descubro una cuestión turbia a nivel político o económico o violación de derechos humanos, o quiero denunciar a la iglesia un caso grave de corrupción o de violación de derechos humanos, quiero denunciar a una cúpula política o algo así, y creo que mi vida va a correr riesgo a raíz de la publicación o de la comunicación con cierta gente. Bueno, vengo aquí a ProtonMail, me hago una cuenta en ProtonMail y empiezo a mandar mensajes por una casilla de correo anónima que no es rastreable. Es interesante esa posibilidad. Poder comunicarme sin que sepan quién soy. Es muy interesante. Just upload stuff. Vos dale, vos subí, vos dale para adentro. Esta es una página que lo que permite es subir contenido, pero a la web, y publicarlo en donde vos quieras, con enlaces, obviamente, anónimos, ¿no? Yo, si tuviera que documentar, tuviera que poner algunos planos de, yo qué sé, no sé, unas organizaciones clandestinas para hacer el mal, sé dónde están, no sé, cualquier cosa que yo quiera identificar, pero que no quiera que mi vida corra peligro o que mi personalidad se vea afectada o algo así, puedo publicar planos, fotos, audio, cualquier cosa aquí, y vincularlo a dónde, a la ClearNet. Pon una banderita en la ClearNet que diga, hey, en la Dark Web hay audios que comprometen al señor ministro, o hay fotos que comprometen a fulanita de tal, y solamente tenés que tener Tor y este enlace que te dejo acá para visitarlos. Buena suerte. ¿Qué les parece? Miren qué interesante. La Deep Web, la Dark Web, en realidad, también tiene radio. Vamos a probar a ver si funciona. Yo estuve escuchando hoy, estuve escuchando jazz, acá en una emisora que normalmente está acá arriba, porque ya la vi varias veces acá, entre todo esto que se me cortaron los videos, tengo que empezar de vuelta y demás, la vi. Vamos a poner un poquito de jazz, para ver todo lo que se puede hacer en la Dark Web. Esta radio lo que hace es abrir una pestaña diferente para hacernos escucharla. Ahí está. ¿Se oye? El video tiene música propia, pero espero que se oiga. Voy a arrimar un poco más el parlante a la toma del sonido. Lindo, un chacito tranqui. ¿Saben qué hora es? Las cuatro de la mañana, y el profe está filmando este video por tercera vez. Lo que me costó preparar este video, no tenía ni idea. Todo sea por el saber, la educación y la expansión del conocimiento. Vamos a cerrar esta pestaña. Les voy a mostrar que hay más radio para escuchar, por ejemplo, radio clandestina. Hoy la escuché como cuatro veces en estas pruebas que hice. La primera vez que la escuché, no me gustó nada la música. La música como muy oscura. Nada que ver con el tema de la Dark Web, justo es coincidencia. Música muy como triste, muy oscura. Y no me interesa esa música. A mí no me gusta, entonces... Vamos a ver ahora qué hay. Vamos a ver una oportunidad, porque en realidad... Sigue en esa onda. Música tristona, muy triste que se oiga. Bueno, esto es para que se vea que se puede escuchar la radio también en la Dark Web. Y alguna de estas radios seguramente va a tener informativos o algo así. Pueden estar en inglés o en otros idiomas que no sean el español. Pero bien vale la pena probar y verificar. En el tema de las radios, yo no sé si están acá por anonimato o porque no pagan derechos de autor. En todo caso, algunas tienen muy buena programación. Son radios en línea como cualquier otra. Y tienen excelente programación y vale la pena escucharlas. Bueno, y acá. Lo que no podía faltar en la cartela de la Dama de Lucido y el Caballero. Pasando que hay lugar. Bueno, venta de drogas. Esta página es la página de drogas de la gente. O algo así. La tienda de drogas de la gente. Dicen vender heroína, cocaína, éxtasis, speed, no sé qué es, cannabis, alguna cosa más por acá. Bitcoin. Venden Bitcoin, es otro tipo. Y servicios. ¡Wow! Es mejor ni preguntar en este tipo de ecosistema qué será un servicio para esta gente, ¿no? ¿Quién es un servicio para esta gente, no? Esto en realidad a mí me parece que no es muy confiable porque un Bitcoin es una moneda demasiado cara. Como para que alguien te proponga hacer gratuitamente un Bitcoin. ¿Saben que un Bitcoin? No sé, pero supongan que, no quiero decir un disparate, pero mil dólares deben ser 0,1 Bitcoin. ¿Está? Mil dólares 0,1 Bitcoin. Así que algún Bitcoin gratis, no creo. Estamos hablando de miles de dólares, diciendo algunos Bitcoins. Va, de decenas de miles de dólares. Acá tienen, acá te dicen, en la página web te dicen qué forma tienen los pedacitos, los conglomerados de drogas que te van a vender. Dicen que la droga viene, bueno, estas sustancias vienen directamente desde el importador. With no middle name. O sea, no hay nadie en el medio entre tú y quienes te venden las sustancias. Son ellos y vos, punto. No hay gente haciendo escalas. Rebajando el producto o comprando y vendiéndose unos a otros y recargando el precio final. O sea que esto es un negocio más que nada para revendedores. Acá te habla de los grados de la heroína, desde la mayor pureza hacia abajo. ¿Cómo es que trabajan ellos todo esto? Parecen dedicarse a esto y hacerlo bien para el público que consume este tipo de sustancias. Estoy intentado, a ver. Pack de 10 por un centímetro cúbico de jeringas de insulina. 10 dólares. Que son 0,001 bitcoin. Ahora vamos a darle a buy now. A ver qué pasa. No creo que salga, pague con su visa o deposite el dinero aquí o algo así. No creo. Nada, claro. Username and password. Es evidente que tenés que tener algún tipo de conexión con la página. Muchas veces en la dark web las cosas funcionan de esta manera. Tú tenés que estar merodeando a determinadas personas o en torno a determinados servicios para hacerte una pequeña reputación y que alguien confíe en ti y te venda algo o te dé alguna información. A partir de ahí tú te vas empezando a meter. No es fácil. Por algo el FBI, la CIA y otras organizaciones de nivel internacional o locales tardan mucho en capturar a un delincuente. A veces 2, 3, 4 años. Son equipos de técnicos que trabajan de forma bastante incansable. En un mismo caso durante mucho tiempo. Ya ven que yo por producir un video me estoy acostando hoy a las 5 de la mañana. No sé a qué hora, a las 6, no sé a qué hora. Imagínense esta gente que trabaja, que vive de esto. La cantidad de esfuerzo que pone en perseguir gente muy corrupta o muy baja a nivel ético y moral. Bueno, acá si yo quisiera comprar tengo que crearme una cuenta. Register a New Akan. Vamos a darle acá, registrar una nueva cuenta a ver qué es lo que nos pide. A ver qué tan sencillo es crear una cuenta. Interesante. A ver, bueno, no le voy a faltar respeto tampoco a esta gente poniendo cualquier nombre de usuario, cualquier password, para ver si puedo entrar nada más. Porque en realidad no voy a ganar nada, porque como no voy a comprar nada, ¿para qué voy a entrar de esta manera? Si quisiera entrar acá me crearía una cuenta formalmente, entraría y pagaría. Pero yo no consumo otro tipo de sustancias, ni ningún otro de este tipo, ni parecidos. Así que, y por respeto a la gente que mantiene este servicio ahí, yo no me voy a meter. Chat with strangers. Time to John Doe. Esto es algo así como, habla con Juan Pérez. Random chat. Esto normalmente, yo ya lo he probado, normalmente lo que sucede es que vos te metés acá y el servicio está entre 15 y 30 segundos en darte conexión con alguien, con alguna persona que anda en la vuelta, con la que vos puedas hablar. Es totalmente anónimo, así que vamos a meternos al random chat. Hay 107 personas en línea, acá me lo dice la aplicación. Seguramente con alguien yo pueda querer hablar para pedir una orientación o para contarle algún problema que esté teniendo. Esto puede ser útil también. O también puede ser que yo me quiera entretener un rato hablando con alguien. Lo curioso es el anonimato acá, en este caso. Porque ni la persona que va a hablar contigo, ni vos, van a saber quién es el otro. Está un poco trancado esto acá, me parece. Vamos a recargar la página. Y vamos a volver a entrar a ver si nos deja. Bien. Random chat. Ahí sí. Say hello. Ya nos conectó con alguien. Increíble. Interlocutor y typing. Bueno, vamos a hablar un poquito. El teclado está en español, mi teclado. El teclado físico es en español y el teclado lógico está en inglés. Recordemos que estamos en una máquina virtual con el sistema operativo tal cual se instala de fábrica. Miren que acá arriba me va diciendo en qué estamos. No ando muy bien. Yo le puse, hola, ¿cómo estás? No muy bien, estoy un poco aburrido. I'm fine. Estoy bien. Bueno, voy a tener que escribir un poco mal porque no tengo los tildes y los apóstrofes. Just, exit. Le puse, estoy bien, solamente explorando la dark web para propósitos educativos o con propósitos educativos. And you, ¿y tú? Acá no se pregunta de dónde sos, ni qué edad tenés, ni qué sexo, ni qué orientación sexual, ni nada. Cool, cool, le interesó la cuestión. Interlocutor y typing. El interlocutor está escribiendo, ahí me va informando qué es lo que pasa. Bueno, está aquí porque está buscando algo que se problematizó o está en algún problema. A ver si nos dice algo más. Ah, mirá. Me dice si juego League of Legends. No. No. Le puse que no, pero conozco el juego y tiene que ser interesante. Le voy a poner... Vamos a poner un toque de humor. Me dice, ¿qué es lo peor que viste? Y le puse, no puedo decirte porque estoy grabando la pantalla. Y me tengo que ir. Pero fue un placer, compañero. Y le puse. no es un video en vivo pero este video va a estar ahí en horas bueno, no le puedo decir no me puedo dejar llegar por la tentación y decirle que canal es y no le puedo explicar todo esto porque no sabría decirlo rápido en inglés no te puedo decir tristemente le voy a poner así como que estoy triste que no le puedo decir tristemente porque estoy hablando sobre privacidad tal vez tú lo puedas encontrar y heartmate un gran abrazo compañero y muchas gracias tal vez esto quede para la posteridad nos despedimos bien cordialmente siempre conviene eso si hacemos contacto con alguien en la dark web siempre cordialidad si las cosas se ponen un poco tensas cierro el navegador no le debo nada a nadie y ya está en este caso la persona no sé si está ahí o se fue pero vamos a cerrar bueno, entonces vimos salas de chat anónimas vimos locales con ventas de drogas vimos radios en internet en la dark web lugares donde se puede subir contenido de forma anónima también un sitio web que permite enviar correos electrónicos también anónimos está todo basado en el anonimato esto páginas web que están ahí por la misma razón y además para evitar el tipo de censura y todo lo demás como facebook y otras redes sociales como el new york times y otros servicios de discusión y ahora para cerrar el video bichemos un poquito más la Heiden Wiki todas las primeras partes que vienen acá por ejemplo Editor Fix es algo así como lo que la Heiden Wiki elige para que vos veas The Matrix muy interesante para leer cómo salir de la Matrix cómo protegerte a ti mismo y a tus derechos en línea estando fuera de línea voluntariados puntos de introducción esto está interesante porque acá te dice aparte de la Heiden Wiki qué otros puntos de inicio hay para navegar por la Dark Web eso está interesante recordemos que todo esto está en la Heiden Wiki servicios financieros miren esto Paypal Accounts with Good Balances cuentas de Paypal con buenas balances compra alguna y soluciona tu situación financiera por mucho tiempo estos son robos de cuentas de Paypal es gente que encontró la forma de hacerse de las contraseñas de algunas cuentas de Paypal de muchas seguramente y de otro tipo de cuentas pero que tienen que ver con lo económico y que te venden esa contraseña te dicen bueno el usuario está en la contraseña tal cuánto cuánta plata me das por esto que gana la persona gana la plata en mano y se olvidó del problema que ganas vos una cuenta de Paypal que tiene dinero y un montón de problemas a nivel legales y judiciales si te llegan a agarrar con eso que seguramente te van a agarrar porque Paypal se basa en cuestiones electrónicas y digitales entonces es muy difícil que no te puedan rastrear cuando vos estás dejando un tendal de acciones tuyas en servidores por todos lados y en páginas web recordemos que Paypal no es plata constante y sonante es dinero que vos tenés que hacerlo pasar para un banco o tenés que hacerlo salir por un cajero automático y ahí quedan rastros pero bueno se pueden comprar tarjetas de crédito robadas que no han sido denunciadas se pueden comprar contraseñas para cuentas de banco y demás servicios comerciales guns armas vamos a abrir dos dos páginas de armas y vamos a abrir una de joyas de joyería a ver qué onda mientras vamos bajando acá estamos servicios comerciales esto es todo robado obviamente esto es todo ilegal anonimato y seguridad bueno acá esto puede estar interesante estos generalmente son foros en donde hay gente que sabe mucho sobre anonimato sobre seguridad sobre privacidad y que habla o que escribe y está bueno leer porque muchas cosas no se ponen en la clearnet porque te pueden cerrar una cuenta de correo si vos mostrás cómo hackear algo este video ya es bastante arriesgado pero si vos mostrás cómo hackear algo para que los demás aprendan a hacerlo seguramente te cierren el canal o tengas un montón de problemas a raíz de eso por lo tanto se hace todo en la dark web todo esto a ver black market guns ten cuidado con los sitios clonados que te roban la plata nosotros somos una página web original oficial bueno acá muestra algunas armas a ver yo no conozco nada de arma pero podés comprar a ver una no sé ametralladora será esto una pistola no sé qué es a ver qué es esto no sé qué es una usi calibre 22 creo que es por 500 dólares que son 0.07 bitcoin todos se pagan bitcoins obviamente en algún momento de la transacción te va a decir ingrese comparta la billetera de bitcoins o bueno no creo que te digan pague con visa o algo por el estilo como hablábamos hoy el tema es que si nosotros miren todas las capas de seguridad una máquina virtual con linux el sistema anfitrión también es linux con todas las actualizaciones posibles los dos linux con un sistema de bpn y siguiendo un montón de consejos a nivel de seguridad informática si hacemos todo eso para terminar pagando con visa nos tenemos que matar ahí mismo porque porque estamos tirando por la borda toda la complejidad de la seguridad alcanzada la estamos tirando por la borda con nuestra tarjeta de crédito que nos identifica como únicos en el mundo entonces acá se hace todo con bitcoin porque el bitcoin es una moneda anónima también solamente se enteran de la transacción el comprador y el vendedor nadie más no hay un banco de por medio no hay una financiera de por medio que diga fulanito le giró plata para acá o compró un caramelo a las 5 de la tarde en la estación Nancab que está en tal lado no, eso no existe con el bitcoin bitcoin hay un comprador un vendedor las transacciones entre ellos dos y nada más y nadie se enteró de nada por tanto esto se compra de esta manera este tipo de material bueno acá no sé electrónica y celulares bueno esto no vamos por algo más grande vamos por el oro acá dicen que te venden oro y diamantes bueno acá vienen fotos de gente por eso no voy a seguir porque una cosa es que la foto de la persona esté en la dark web y otra cosa es que esté en la clear net por un error de una persona que hizo un video y lo puso en youtube pero acá lo que intentan venderte es diamantes y oro supuestamente traídos de áfrica hay una parte en donde vos podés pagarle a hackers para que hagan trabajos para vos a ver si lo encontramos bueno mensajería anónima ya lo vimos con protonmail por ejemplo hay muchos más chat with strangers acá está por ejemplo social networks bueno tenemos facebook tenemos torbook galaxy y connect estas son algunas de estas son típicas de la dark web canales whistleblowing no sé qué es miren que interesante está el tema del escándalo wikileaks acá vamos a ver cómo está tratado eso qué más a ver miren esto hacktivismo ético por un mejor mundo intégrate a nosotros y participa en protestas en el mundo moderno esta gente lo que hace es llevar a cabo protestas de otros métodos no saliendo a la calle y tapándose la cara o saliendo a la calle sin taparse ellos lo hacen a través de internet estoy buscando esas páginas a ver ah miren esto un administrador de sistemas que puede configurar tu servidor privado hogareño una persona que ofrece el servicio de hacerte un servidor para vos privado hay gente que hace páginas web acá hay gente que ofrece alojamiento como si fuera google drive pero en la dark web intercambio de de material subimos contenidos acá en la dark web y después lo publicamos donde arriba en la clear net diciendo la banderita hey en la dark web podés llegar a ver esto y esto y esto si tenés tor y este enlace que te dejo acá siempre lo mismo acá está The Pirate Bay bueno lo de los Wikileaks no carga así que lo voy a cerrar para no consumir recursos libros para descargar gratuitamente o para comprar drogas ya vimos todo eso bueno y acá acá empieza lo lo triste así que no vamos a seguir bajando celebridades desnudas expuestas estos son se le han hackeado los teléfonos a determinadas celebridades y se le pone y el material íntimo privado de esas personas se pone ahí se publica ahí obviamente no vamos a entrar a eso aparte no estoy de acuerdo para nada ni en fomentarlo ni en hacerlo eso dark scandals violaciones reales humillación videos de gente forzada siendo forzada y en much more extreme videos todavía lo ponen con signo de exclamación como diciendo eh hay que hay violaciones muertes este todo ese tipo de cosas bueno vení vení que está buenísimo miren ese Pac-8 is out miren la enfermedad que es esto salió el Pac-8 de Gore salió el Pac-8 de violaciones no te lo pierdas más de 1800 videos esto es tristísimo esto la vejación humana la falta total de ética de moral de valores de cualquier tipo es la bajeza total gente muy enferma este y para cerrar team porn la mejor selección de 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 videos pornográficos de de jovencitas o jovencitos de la de la de la de web que en realidad es la dark web en este caso este lamentable no pero bueno para que vean que aquí vamos recién casi por la mitad de la hidden wiki y para abajo siguen habiendo contenidos de este tipo y la hidden wiki es como un portal de introducción imagínense la cantidad de material que hay por ahí que no aparece acá pero que aparece en otros lados y ahí ya hay que tener contactos para acceder que bueno no tenerlos no así que bueno vamos dejando por acá voy a cerrar el navegador voy a apagar la máquina virtual para que se vea que esto es un operativo un sistema operativo dentro de otro aquí tengo a open suce y a su menú de inicio y aquí tengo a mx linux y a su menú de inicio también lo voy a apagar y me voy a despedir de ustedes ahora sí espero que el video haya quedado bien espero que les haya gustado espero que no se salteen las restricciones de seguridad de las cuales hablé al principio del video espero que tengan muy en cuenta que lo más importante aquí es la seguridad y lo segundo es la ética que vengo a hacer yo acá quería investigar ya investigué quería ver si se podían hacer ciertas cosas ya veo que se debe poder o que se puede no sigamos profundizando no es necesario la idea es esa es ver era dar un paseo explorar las tres capas empezando por la clear net y explicando lo que era siguiendo por la deep web y explicando lo que era y luego terminando en la dark web porque esto no puede terminar de otra manera pero sin sensacionalismo barato sin amarillismo sin cosas que no estén dentro de los valores de la educación y de lo que se busca que es justamente aprender enseñando me despido ahora sí con imagen grande espero que el canal sea de su agrado espero que que disfruten viendo esto pero sobre todo que aprendan y que pasen un buen tiempo ahora que es época de cuarentena para el mundo que se puedan entretener aprendiendo igual que lo hago yo arriba les dejo un abrazo grande no nos olvidemos nunca de la ética